Y a cuatro meses de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado, el morenista José Narro se destapó para buscar la presidencia de la mesa directiva a partir de septiembre y dejó en claro que no se busca remover de sus puestos al coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Dijo que puede ser el puente entre las dos posturas y que en caso de lograr el apoyo mayoritario de sus compañeros de Morena, también del resto de los partidos, no buscaría la remoción de Monreal como coordinador de su grupo parlamentario, ni como presidente de la Junta de Coordinación Política. Señaló que estar al frente de la vicepresidencia del Senado le ha dado la experiencia suficiente para la conducción de los trabajos y buscar los acuerdos y consensos suficientes entre los diferentes partidos y los dos grupos que existen al interior de la bancada morenista.